¡Dale! 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 ¿Dale? ¡Dale! 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 ¡Majera! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Tres filas! ¡No! ¡Dos! ¡Hombre! Pero estaría bueno que engranar el... ¡Vente eso! ¡Sí! ¡Se ayude! ¡Bien! ¡Me encanta! ¡Tú! ¡Te hablando! ¡Espacio! ¡Cuidado! ¡Puro AMBAKITINOTERE! ¡Bienvenidos muy bien una vez más aquí a Cespacio en su canal! Mi nombre es el Pepe Ludo Alec Pascuarito Y este es otro video más para mi canal. El día de hoy me encuentro aquí en Caracuero. michoacán venimos a acompañar a una reliquia que por de este lado se encuentra la reliquia ya la isla durandén se cuenta presente ahorita vamos a entrar ya están haciendo lo del rosario esperemos sin interrumpir mucho pero viviéramos allí están esté presente acomodando se para entrar ahorita en la peregrinación a aquel al templo de crisis de paraguas algunos se vinieron caminando otros se vinieron pero igual ya están aquí que es lo más importante y están muerta presente el día de mañana se va a realizar la misa propio así que vamos a acompañarlos y me voy a calmar un rato porque creo que van a empezar el rosario hoy han peregrinado a esta casa a ese santuario el santuario del señor de caracuero durante su camino han experimentado diferentes situaciones cansancios desánimos pero siempre había una una esperanza de llegar a este santuario al encuentro de ese señor misericordioso que es el señor que nos demuestra su amor hoy vienen aquí con fe el señor lo recibe con los brazos abiertos este es su santuario esta es su casa sean bienvenidos adelante i y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tus hijos te veneran pidiéndote perdón Tu imagen admirable, antigua y adorosa Recibe bondadosa, feliz de adoración Señor crucificado, salud y bendición Tus hijos te veneran pidiéndote perdón Tus hijos te veneran pidiéndote perdón Adiós 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 Amigos, después de algunos años de haber venido aquí a Caracuaro Pues el nivel del agua también va para allá como está yendo el lago de Páscaro Está también decayendo mucho Están, pues veanlo como están esas situaciones Anteriormente no se miraban tanta piedra Y pues no se necesitaban, este, así como está ahorita Este, poner puentes para poder acceder aquí al canal de Azteca Ya se puede cruzar, pues con un puente provisional Esto también lo del agua, pues creo que no nada más es aquí en el lago de Páscaro Sino que también aquí, pues en esta parte de Michoacán, Caracuaro Michoacán, donde también está afectando el agua Así que, pues igual vamos a seguir tratando de documentar un poquito más De lo que está sucediendo aquí en Michoacán Y pues ahorita nos vemos, de hecho ayer están unos camaradas ahí de Uranden Saludos, saludos Saludos, igual ahorita vamos a seguir tratando de documentar un poquito más De lo que está pasando aquí en Caracuaro, Michoacán ¿Ustedes están de aquí? De hecho, ¿lo puedo grabar? Sí ¿Lo puedo grabar? ¿Ustedes están de aquí? Yo sí, no, yo soy de Páscaro Ah, también, entonces vamos de ahí Este, entonces el camino para dónde nos lleva, o ese camino para dónde va Este, este, es al pueblo, es, sale al barrio del Flan Aquí a... Este, nada más sería una, una vuelta Ajá, se diría aquí y seguiría toda la, la carretera y llegaría Dos puestos de caracuaro Y este, pues ahí, llega la... Igual al flan ¿Hay algo que ver allá o...? No, pues ya para allá, pues aquí nomás sería el río De hecho, ya que estoy de aquí del... Estaba viendo también hace años que casi tampoco no vengo para acá lo del río Pero por acá, hasta por aquí llegaba lo del agua, ¿no? Anteriormente, hace años, yo me acuerdo de ir hasta allá Ya había un pozo o no, o un... Donde se puede aventar clavados Ahorita me imagino que ya no, ya ni le voy a intentar caminar para allá Pues le dan aquí derecho Se van aquí de todo derecho Y vuelvan a regresar Da la vuelta Más abajo, si hay lugar para bañarse Ah, y está un poco más libre o está igual? Más libre, sí, porque la gente, por general, está para este lado de atrás Ah, ok ¿Crees? Bueno, está bien, ¿Ves? ¿Ves? Sí ¡Caminale, caminale, caminale! ¡Caminale! Una pequeña prueba de... Nada más de ver qué tan profundo está aquí, ¿Vean? Hasta camiones pasan ya... De este lado ya cruzan el río, lo que antes era río Este ya pues... Ya nada más es un pequeño canalito, pero veanlo Ya pasan libremente Abona. Ah, ah, ah! No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.